Transcurre su infancia entre Madrid y Valencia y en 1916 comienza a trabajar en una compañía de seguros, actividad que prolonga hasta 1922, tras dedicarse a los toros. Con el nombre artístico de José L. y Al negocio de los caballos, debuta en el cine en 1925 con la versión de Florian Rey de la obra El lazarillo de Tormes, tras participar en algunos otros títulos. En 1931 se traslada a Hollywood para participar en el rodaje de películas sonoras dirigidas al público hispano. Tras pasar por París para doblar películas, regresa a España en 1936 y comienza a trabajar como gerente del Teatro Cómico de Barcelona. Retoma su carrera cinematográfica al finalizar la Guerra Civil Española y a lo largo de dos décadas, se consolida como uno de los actores más aclamados y populares de la gran pantalla en España. A lo largo de su carrera ha trabajado con los más prestigiosos cineastas españoles, como Edgar Neville, Juan de Orduña, Carlos Saura o José María Forqué, en papeles tanto de galán aguerrido en títulos militaristas como, en muchas ocasiones, villano, despiadado. A partir de la década de los 60 se sabe amoldar a los nuevos gustos del público y comienza a trabajar en grandes producciones internacionales rodadas en España, de manera que colabora con directores de la talla de Stanley Kramer, Kim Vidor, Nicholas Ray, Orson Welles o David Leanne. En la última parte de su carrera se dedicó a la interpretación de papeles de reparto y episodicos, en títulos de discreto presupuesto.